Esta historia comienza en una universidad de Estados Unidos, donde solo llegar el profesor comparte una mala noticia. El pasado fin de semana una chica llamada Marina Hills decidió suicidarse por algún motivo en particular. Todos en aquella sala quedan bastante asombrados al escuchar dicha noticia. Sin embargo, esta chica, que por cierto se llama Laura, parece que le afectó mucho más que al resto del grupo. Otra de las chicas menciona que aquel suicidio fue filmado con la propia cámara de Marina. Luego de esto, el maestro pregunta si alguien era el amigo de Marina, pero un silencio incómodo se hace presente en forma de respuesta a aquella pregunta. Dos semanas antes conocemos la historia de Laura Woodson, una chica bastante popular en la universidad y en redes sociales. Durante su clase vemos a esta chica observando a Laura. Por cierto, ella es Marina Hills. Esa misma noche, Laura recibe una solicitud de amistad por parte de Marina. Al explorar un poco su perfil, Laura descubre que Marina no tenía amigos en aquella red social. Mirando algunas de las publicaciones hechas por Marina, Laura comienza a ver una serie de imágenes y videos bastante extraños, como un panal de avispas, un castillo e incluso un espejo en medio del bosque. Y recuerda esto para más adelante. ¡Oblígame, perro! A la mañana siguiente, Laura conversa un poco con Marina de camino a la universidad. La chica dice no conocer a nadie porque fue transferida a este nuevo lugar. Durante la noche, Laura comienza a percibir algo extraño por la ventana de su apartamento, tratándose de una avispa negra. Sin darse cuenta, Marina aparece frente a ella. Pero tranquilo, solo se trataba de una pesadilla. Al día siguiente, Laura revisaba su cuenta de Facebook mirando que Marina había subido una fotografía editada de ellas dos. Esto incomodó mucho a Laura, ocasionando que investigue más el perfil de Marina. Explorando entre todas sus publicaciones, Laura encuentra más imágenes extrañas, entre ellas la de dos chicos con el rostro desfigurado. También observa un vientre con signos extraños. Y finalmente, pequeños fragmentos de videos sobre una construcción en llamas. Y recuerda esto para más adelante, Laura cada vez se siente más incómoda por aquella situación. Esa misma tarde, la chica recibe una videollamada de Marina felicitándola por su cumpleaños, a lo que la chica menciona que no hará ningún tipo de fiesta, ya que solo saldrá a cenar ella y su novio. Obviamente, aquello se trató de una mentira, ya que Laura sí celebró su cumpleaños en compañía de todos sus amigos. Marina se da cuenta de todo ello gracias a unas fotografías que subieron a su perfil de Facebook. Al día siguiente, Marina confronta a Laura por haberle mentido sobre la fiesta de la noche. La chica dice haber estado trabajando en un dibujo para Laura durante las últimas dos semanas. Al forcejear un poco, Laura termina revelando la cabellera de Marina, quien padecía una extraña enfermedad llamada tricotilomanía, que tras experimentar una emoción, ella reflejaba dicha emoción arrancándose cabello. Marina sale de la cafetería completamente humillada ante toda la universidad. Esa misma noche, Laura recibe una gran cantidad de mensajes por parte de Marina. La chica decide eliminarla de sus amigos de Facebook, volviendo a dejar en cero amigos el perfil de Marina. Al día siguiente, Laura se da cuenta de que Marina no había llegado a clases. Es aquí cuando el maestro menciona que Marina Hills se había suicidado. En este punto regresamos a la escena del principio, entendiendo por qué Laura se notaba tan preocupada. Durante el almuerzo, uno de los amigos de Laura comenta que no se había encontrado en el cuerpo de Marina, además que alguien había borrado toda su información de la universidad. Esa misma noche, Laura es despertada por un mensaje de su celular. Al revisar en la computadora que decía dicho mensaje, descubre que alguien le envió el video donde se ve a Marina suicidándose. Al intentar eliminar la conversación de la plataforma, presentaba un error. Al día siguiente, Laura recibe un mensaje de su novio, preguntando por qué había posteado el video. Al revisar su computadora, la chica descubre que alguien había publicado el video de Marina desde su cuenta, etiquetando a todos sus amigos. Laura decide visitar a su amigo Kobe para ayudarle a eliminar a Marina de sus amigos, ya que el chico es un experto en informática. Al revisar el perfil de la chica, Kobe descubre que el código de programación que había en el perfil de Marina era completamente diferente a uno normal, casi paranormal. El perfil de Marina cada vez se sigue actualizando con diferentes cosas, hasta que sucede algo extraño. Según Facebook, Marina y Gustavo, uno de los tantos amigos de Laura ahora eran amigos. Después de eso aparece una fotografía suya que poco a poco se va distorsionando. Luego de esto vemos al chico en su habitación caminando en un pasillo oscuro en búsqueda de sus amigos. Al explorar un poco termina entrando en un elevador donde el chico es atacado por alguien. Su novia que iba llegando a su apartamento termina encontrándose con el cuerpo de su novio hecho pedazos en el ascensor. Laura intenta borrar aquel video de su cuenta pero sigue apareciendo aquel extraño error. La chica es suspendida de la universidad por estar subiendo aquellos videos, algo que poco a poco acabaría con su fama. Kobe se da cuenta que en el video donde muere el chico del elevador se escuchan avispas, las cuales estaban posteadas en el perfil de Marina. Se cree que las avispas servían como protectores para las brujas y recuerda esto también para más adelante. Al revisar el dormitorio de Marina encuentran una fotografía de la escuela donde ella estuvo antes, en la cual se miraba a dos pequeños con el rostro marcado. Laura decide ir a aquel sitio para saber quién es en realidad Marina Hills. La encargada de Marina le revela que el verdadero apellido de Marina era Nedifar. Cuando ella era solo una niña descubrió cosas raras en internet, cosas que un niño no debe de ver. Laura le pide a su novio que investigue todo lo que pueda sobre Marina Nedifar, ya sea en los archivos de la escuela o en internet, algo que sea útil. La siguiente en morida es esta chica que estaba en el hospital, donde comienza a tener varias alucinaciones que culminan en lo inevitable. Esa misma tarde Laura visita a Kobe para ver lo que investigó. El chico descubre que Marina no se suicidó, sino que comenzó un ritual de brujería que consiste en culgarse y prenderse fuego frente a un espejo negro. En este caso el espejo negro de Marina era su computadora, por lo que ahora ella vive en internet. La única forma de detener a Marina es encontrar el lugar donde se suicidó y quemar su espejo negro, en este caso su computadora. Siguiendo con la investigación encuentra la noticia de un incendio ocurrido hace 20 años, donde murió la madre de Marina con ella en su vientre. Por suerte Marina logró sobrevivir, es por esto que ella tenía aquellas inquietantes imágenes. Al igual que con el chico del elevador, el perfil de Marina lanza una nueva imagen, esta vez con otra amiga de Laura que casi muere, pero afortunadamente llegaron los chicos a tiempo. Kobe y la chica se dirigen a aquel sitio encontrado, una casa en ruinas, donde extrañamente Kobe es poseído e intenta atacar a la chica. Mientras tanto en el hospital la chica es poseída por el espíritu de Marina y se termina quitando la vida. Afortunadamente Laura consigue escapar llegando hasta este sitio, donde por obra del espíritu santo mira estas tres torres, recordando una imagen que estaba en el perfil de Marina. El novio de Laura llega al sitio de antes encontrándose con Kobe, justo en ese momento la chica le envía una ubicación para que vaya a recogerla. Laura llega hasta aquel lugar donde aparece algo muy extraño. A los pocos minutos llega el novio de Laura y Kobe, el cual termina asesinando al pobre chico. Ahora Kobe va tras Laura y está a punto de matarla, pero en ese instante llegan cientos de avispas que acaban con la vida del chico. Laura termina encontrando la computadora de Marina, donde parece que entra en su realidad extraña apareciendo en un bosque. Sin darse cuenta Laura se transformó en Marina llegando a cero amigos. Y así termina esta película. Muchísimas gracias a Bower por participar en este video. Muchísimas gracias a ti Heavy por invitarme a tu canal. Si les gustó la colaboración pueden visitar alguno de mis canales. En uno resumo toda clase de películas y en el otro las explico. Aunque lo más importante es darle like a este video ya que Heavy hace un genial trabajo. Eso es todo, Bower fuera. Nos vemos en la próxima. Por cierto, vayan a su canal donde lo acompañe a narrar una película muy peculiar. El link está aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.